La Unión de Mujeres Municipalistas Dominicanas Un Mundo realizó un panel en la mañana de este miércoles con el objetivo de capacitar a las féminas sobre temas de gobierno local o municipal y la equidad de género, como lo explica Hanoi Sánchez. Venimos a la región nordeste para hablarles a las mujeres, de parte del Ministerio de la Mujer, sobre mujer y políticas públicas y también tenemos de parte de la Liga Municipal Dominicana el tema de transparencia. Sobre la inclusión de la mujer en la política dominicana, la también alcaldesa del municipio de San Juan de la Maguana, instó a las féminas a atreverse a incursionar. Tratamos de que las mujeres, una de las barreras más grandes que tienen las mujeres es decidirse, de decidirse y decir yo puedo. Una de las cosas que yo digo es que siempre hay un cargo, hay un cargo para alcaldes y de pronto tuve 18 hombres que están aspirando a alcaldes, de los cuales 17 no van a ganar. Yo, nosotros aquí inculcamos que las mujeres participen en la política, que no le tengan miedo a perder, que cuando tú participes en la política y te cuentan tus votos, aunque no logres ganar, no hay forma de perder porque te haces visible y hay que contar contigo. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.